La policía aprehendió a cinco movilizados durante la jornada pasada por daños a la propiedad. Han sido remitidos a esta dirección departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En primera instancia, tres personas entre 20, 24 y 18 años de edad, quienes habrían sido identificados plenamente. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprehendió a cinco jóvenes entre 18 y 24 años por causar daños a un vehículo policial y daño a predios del Ministerio de Justicia, hechos registrados durante la jornada pasada, donde universitarios se movilizaron ante el llamado paro cívico. Por deterioros y daños al vehículo propiedad de la EPI de San Pedro, causándole daños de consideración. Es así de que las mismas personas, luego de que habrían ocasionado estos daños, se estaban dando la fuga y fueron interceptados y reconocidos por los ocupantes de ese vehículo, así también con las cámaras de vigilancia. El motorizado policial dañado forma parte de las nuevas adquisiciones para el sistema Pol 110 de Seguridad Ciudadana, que tiene los vidrios dañados en la parte delantera y posterior. Hacer notar que lamentablemente un bien del Estado, un vehículo que cumple funciones de auxilio, ha sido completamente deteriorado, los mismos están en calidad de aprendidos y se les va a remitir al Ministerio Público para que defina su situación legal. Asimismo, otras dos personas fueron aprendidas por daños a predios del Ministerio de Justicia. Posteriormente, al promedio de las 10 y media, fueron remitidos dos personas, entre ellos un menor de edad de 17 años y un súbdito venezolano, quienes habrían sido causantes de destrozos de consideración en inmuebles del Ministerio de Justicia. De la misma forma, han sido reconocidos plenamente, han sido trasladados por acción directa. Los sujetos intentaron darse a la fuga, sin embargo, estos fueron aprendidos.